Y por aquí también hoy se va esto a México, a Monterrey, igual todo este paquetito, ojalá pueda grabarles en la agencia donde voy a mandar para que ustedes también vean, miren todo lo que voy a enviar. Por aquí les cuento que acabo de comprar esta teterita negra, que es un pedido para Estados Unidos, ella es mexicana y quería con la asa negra, igual hay asa roja, morada, plateada, amarilla también, hay de muchos colores, pero mi seguidora quería así negra porque su cocina dice que es negra, entonces como para que combine le conseguí esto. Y acá hay otra teterita de porcelana, miren que bonita, viene con silicona para que puedas agarrar y no quemarte y esta se va hoy día también para Estados Unidos, no perdón, esta se va a México, a Cancún, es también una seguidora que moría por una tetera así de porcelana, había elegido otras, pero amigos estaban como que dañadas y otras no tenían tapita, así que dije no, o sea yo no puedo vender un producto incompleto, tengo que venderlo así, bonito, completo, sin ninguna falla porque siempre trato, trato de revisar todo amigos, miren todo, y eso soy muy, tengo mucha paciencia para eso. Así que amigos, esto de aquí se va a Cancún, México, y esto se va a Estados Unidos, este todavía no la otra semana porque tengo que completarle una taza de ojo turco que me pidió, pero esto sí se va hoy amigos. Aquí le puse un detallito a mi seguidora, le puse gracias por tu compra hermosa, saludos Karim y este detallito de los ojos turcos, me gustaría haber conseguido una tarjetita que sea del paisaje de Bursa o de Estambul, pero no hay amigos, es ahorita lo que puedo hacer, pero igual gracias hermosa por tu pedido, ya te va a llegar a México pronto. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto, si eres nuevo no te olvides de suscribirte, darle like al video y sobre todo de activar la campanita para que seas el primero que vean mis videos. Porque cuando tú activas la campanita de YouTube, al toque te notifica. Les cuento que hoy me he pintado rojo aquí, como que me he querido hacer un delineado, pero bueno, ahí intento, igual aquí bajito, pero se me ve rara, no sé, me veo como que mucho fuego, algo así me veo. Bueno, bueno, les cuento amigos, que hoy aquí ya estamos viernes, ustedes saben que he estado casi una semana sola aquí en casa, porque mi esposo por orden médica se fue pues a hacer la cuarentena donde mi suegra. Hoy mi esposo ya viene a casa porque mañana ya se le acaba sus 10 días que le han dado a él, como les dije también, él no ha presentado síntomas así fuertes, simplemente la congestión que es normal y la pérdida de olor, pero que ya, ya, o sea, él ahorita está súper bien, ya siente olor, sabor, no perdió, pero el olor ya, ya lo siente. El cuerpo también está bien, o sea, en él no ha habido muchos síntomas, por así decirlo, así que, este, hoy, hoy se viene mi esposo, pero antes de venirse se va a ir a hacer, bueno, no él, sino mi suegra se va al hospital por recomendación también del médico para sacarse la prueba de, de este bicho, a ver si le afectó o no. Ella está muy bien, mi suegra, o sea, siempre, no es que ellos han estado juntos así, hablando, no, no, nada que ver, amigos, mi esposo estaba en un cuarto alejada de mi suegra, simplemente cuando era hora de tomar desayuno, pues mi suegra le tocaba la puerta, le dejaba la comida ahí y se iba con la mascarita, o sea, ha sido mi suegra muy precavida en eso, así que ella está súper tranquila, hoy, antes que mi esposo se venga, pues mi suegra se ha ido ya al hospital temprano para sacarse la prueba, que eso te lo dan en tres, en cuatro horas de resultados, y bueno, así hemos estado, gracias a Dios, como yo les digo a mi esposo, no nos ha dado tan fuerte, no, me, me involucro ahí porque yo también tenía los síntomas, más no me salió positivo, ¿no? Pero, este, no nos ha dado tan fuerte, y eso que yo sufro de los bronquios y todo, ¿no? Bueno, gracias a Dios no fue así, y que en realidad hemos superado este virus, que a veces uno dice, ay, no, a mí no me va a pasar, o yo no me voy a contagiar, mentira, yo, la verdad que, no es que no he creído, pero yo no pensé contagiarme, sinceramente, no lo pensé ni por acá, pero me pasó, te puede pasar a ti, o a cualquiera, así que hay que tener muchísimo cuidado, protegerse, llevar siempre colonia, alcohol, la cartera, doble mascarilla, aunque es incómodo, yo lo sé, pero es la única manera en que no podemos contagiarnos, evitar eso, porque de verdad que hay muchas personas en mi país que no la están pasando bien, Perú es uno de los países que está sufriendo mucho con este virus, más que todo, la falta de oxígeno, hospitales, camas, que de verdad a mí se me, el corazón se me encoge, porque me gustaría ayudar, ¿no?, pero no se puede, no se puede, gracias a Dios en este país, aquí en Turquía, hospitales es lo que sobra, la ayuda también, son rápidos cuando te atienden, te dan los medicamentos exactos, por lo menos mi esposo ha tomado ocho pastillas cada cuatro horas, y siempre te están llamando en el hospital, a ver cómo sigues, si estás bien o no, entonces, eso es algo que, que a veces yo siento que en mi país no pasa eso, por lo mismo que, pues, la falta de hospitales, de atención, ¿no?, y hay muchos, muchas personas que están falleciendo, así que, a tomar conciencia, no lo tomemos a un juego, a decir, ¡ay, no!, o sea, ¿qué me va a pasar, sí, joven?, no, o sea, esto nos pasa a todos, así que, gracias a Dios, nosotros ya estamos bien, yo al menos estoy muy bien, el lunes que, que ya había terminado mis días, que yo tenía, estaba acá en la casa encerrada, salí a hacer mis cosas, ustedes saben que yo tengo que mandar mis pedidos, que, gracias a Dios, también me está yendo súper, súper bien, gracias por la confianza, gracias por el cariño, por no dudar en un segundo en hacerme los pedidos, igual ya envié dos pedidos para México, uno para Monterrey, y uno para Cancún, así que eso ya salió, y esta semana que viene tengo pedidos que enviar como cuatro para Estados Unidos, y también para México, como yo también les he dicho, siempre he sido bendecida en el trabajo, y ustedes son los que me dan esa oportunidad, porque gracias a ustedes que ven mis videos, que publico fotos en mi página de Facebook, en Instagram, publico también fotos, y mis seguidoras de Instagram, de Facebook y de YouTube son los que más me piden cosas de Turquía, ojo que yo siempre les mando fotos, les mando cuando inclusive el pedido ya esté aquí en mi casa, les cobro lo justo y necesario, porque más que todo, lo que cuesta un poquito más es el envío, no tanto el producto, sino el envío, es más caro, entonces por eso es que a veces hay gente que dice, ay muy caro, no es que nosotras ganemos tanto tampoco, pero pues lo que más se va amigos es en el envío, así, yo les soy bien sincera, pero los productos que yo les mando son productos de buena calidad, garantizados, confiables, o sea no se te va a quedar así de fácil, y son bonitos, son modelos muy originales, igual me han pedido teteras de chai así floreaditas, ya esta semana que viene amigos me van a traer pedidos de esas teteras que me han solicitado, porque esa también se va a Estados Unidos, y les voy a mostrar para que ustedes también lo vean, se va todo bien empaquetado, para que no haya problemas de que se quiebre o no, igual yo les mando fotos del voucher, les mando la foto cuando ya estoy enviando el paquete, todo para que ustedes tengan esa plena, plena confianza. Igual aquí te voy a dejar mi número, mi número de contratos, no, mi número para ventas es el signo más, el 90 que es el código aquí de Turquía, y ahí sigue los números, trata de ponerlo todo junto, porque por ahí me dice, Cari, no puedo ingresarlo en WhatsApp, a veces sí, porque como son números extranjeros, cuesta un poco, pero pues si no puedes, me escribes en Instagram o en Facebook, y yo te contesto así rápidamente. Aquí les muestro este pedido que acaba de llegar el día de ayer, hoy lo he recogido acá en seguridad, que lo dejan, y miren, es esta taza de ojo turco, siempre lo reviso yo todo, que esté súper, súper bien. Este pedido se va con una tetera turca, este pedido se va para Estados Unidos, y miren qué bonita, a mí me encantó, está muy bonita para tomar un cafecito, un tecito, así que, amiga, ya se va tu pedido para allá. Les quería comentar, amigos, más que todo chismear, que esta semana que he estado sola, yo pensé que lo iba a pasar fatal, o sea, porque uno como que se acostumbra, ¿no? Estar con tu esposo, por ahí me dijeron, Cari, te veo muy solita, y no sé qué. La verdad que yo, al inicio me asusté, yo dije, ¿qué voy a hacer 10 días yo aquí sola? Que no sé qué, que no sé cuánto. Pero no, o sea, fue totalmente lo contrario, porque me puse, pues, como me estaban haciendo pedidos, comencé a buscar más cosas, más novedades, posteaba en Instagram, en Facebook, en YouTube también en la comunidad, donde pongo fotos, respondía a sus mensajes. Entonces, como que he estado tan entretenida en eso, amigos, que, o sea, ahorita, por mí creo que después se quede un mes donde su mamá, porque he sentido una paz mental increíblemente. Y yo le digo a mi esposo, no, no, no vengas, puedes venir mañana, otro día, como tú quieras. Pero mi esposo me dice, no, tengo que ir, me dice. Pero, ¿cómo es, no? Cuando uno piensa que quizás, más que todo, porque estás lejos de tu país, no tienes amistades mucho aquí, tienes, pero están lejos, entonces tienes el miedo, ¿no? Pero cuando tienes un medio de comunicación, como en este caso las redes sociales, hacen de que eso que tú piensas que vas a estar mal, pues no, fue lo contrario, a mí me pasó. Y esto me entretiene a mí muchísimo. Y más que todo, como que hago feliz a esa persona, ¿no? Hay una, hay como dos o tres personas que me escribieron Karim, le quiero una tetera de chai, pero mira, me sale muy caro. Entonces yo trato de buscarlo, lo más bonito, de buena calidad, y darle un precio justo. Porque yo también me pongo en su lugar y digo, guau, o sea, me escribe de Perú, me escriben de México, y quieren tener algo de Turquía, y que no, y que no les pueda dar esa ilusión, me da como que pena, ¿no? Entonces trato de ajustar los precios, así no gane mucho, pero que esa persona se sienta feliz. Eso es lo que a veces yo he sentido, ¿no? Y me ha pasado. Entonces, por eso ven estos productos, por ustedes. Así como yo le digo, yo le dije a mi esposo, no hay problema, amor, si tú quieres quedarte tres días más, yo entiendo, tu mamá está sola, te necesita. Y él me mira y me dice, no, tengo que ir a mi casa. Así que, amigos, este es ya, hoy día viene mi esposo, viene el jefe de la casa. Así que también voy a estar tranquila, pero pues ustedes saben cómo son los hombres, ¿no? Por lo menos yo no me he estado levantando temprano para hacer el desayuno, no he estado pendiente de la cocina, porque pues cuando él está aquí, tengo que cocinar, darle el desayuno, atenderlo, ¿no? Como un bebé. Prácticamente es un bebé. Claro, yo también tengo mis espacios, pero ya ustedes saben cómo son los hombres. Entonces he estado súper tranquila, porque o sea, yo he cocinado para mí, algo poquito, saludable, y pues no ensucio tanto como él. Él ensucia como fuéramos aquí tres, cuatro personas. Entonces he estado tranquila por ese lado. Así que, ni modo, pues también, no crean, sí, también extraño a mi esposo y también nos extrañamos, ¿no? A pesar que nos hablamos por videollamadas y todo. Lo bueno y lo importante, amigos, es que estamos bien, hemos superado esto y pues nada, a seguir cuidándonos sobre todo. La otra semana que viene también voy a estar saliendo porque pues tengo que hacer envíos y quiero también buscar más cositas para ustedes. Ojo que a veces son cositas que salen volando, por lo menos las toallitas con ojo turco volaron rapidísimo. Y quiero traerles más novedades para ustedes. Ya saben, si quieren algún pedido, pues acá les dejo mi número y me escriben o si no, en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram. Ahora sí, me despido de este video. Pasen un buen fin de semana. Aquí desde el jueves en la noche empezó nuestro encierro hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes 5 de la mañana que la gente tiene que salir a trabajar porque hay que trabajar, no nos queda de otra. Estamos aquí encerrados por orden, pues, del gobierno, ¿no? Porque aquí, como les comenté también en anteriores videos, ha estado aumentando mucho los contagios. Así que, nada, nada. Vamos a ver qué novedades más ahí esta semana. ¡Chau!